Manuel de Valarraza y Paglarini Dante, ¿no? Dante Paglarini, ¿cómo están? Estamos muy bien, gracias a Dios por lo menos, a pesar de todo lo que estamos pasando hoy en día, la estamos llevando muy bien con el profe acá. Bueno, buenas tardes profe, buenas tardes a la audiencia, muchas gracias por el espacio, venimos a compartir algo de lo que estamos haciendo, así que sí, como usted está diciendo, falta muy poquito, esperemos la mejor noticia en los próximos días, así que bueno. Bueno, mira, esto yo quiero repetir, estuve dialogando con unos colegas de Buenos Aires, de FIED y del Frente del Deporte en estos días, de tantos profesores de Educación Física en Juan José Castelli trabajando en los barrios. A ver, lo veo al amigo Dante Cantero también, que está conectado, ¿eh? Dante, el amigo Dante, mirá, qué grande, dicen los muchachos, dice Dante. La gente del Frente del Deporte y la Educación Física que siempre está conectado acá, Dante Mónaco, Daniel Fabricio, Rodolfo Buenaventura, secretario mundial FIED, hablábamos justamente, me decía, en otras provincias por ahí, en los barrios, no están los profesores de Educación Física, y yo le decía que mi querido Chaco, la mayoría de los profes, porque no hay laburo, entonces se van en los barrios, trabajan, tratan de sostenerse, y acá están, eso quería hacer, acá están los profes que están trabajando en los barrios. Por ejemplo, ustedes están trabajando en el barrio 66, ¿no? No, en la 95. 95, en el barrio 95. Coméntenme más o menos qué es lo que están haciendo en la 95, cómo recibieron la gente, ya me comentaste, pero me gustaría que lo cuenten ustedes. Bueno, gracias de vuelta por el espacio, entonces vamos a pasar a comentar un poquito lo que hacemos con el compañero y colega Galarza Emanuel. Es básicamente una gimnasia adaptada a diferentes edades, un entrenamiento funcional, se lo puede mencionar de diferentes maneras. Ahora tenemos también un pequeño grupito de preparación física en fútbol, que algunos piden por ahí de los clubes no se lo abastece, o quedan algunas capacidades por desarrollarlas, y bueno, también tenemos ese espacio, y vamos coordinando de la mano siempre, tratando de compartir documentos y demás, actualizándonos. Así que la idea básicamente era formar un grupo, hacernos conocidos, comenzar a transitar esta última etapa de la carrera, que seguramente en pocos días, si todo va bien, podemos llegar a recibirnos, y si no, bueno, hay que seguir esperando, solo quedan espacios por cursar, perdón, por rendir. Y bueno, básicamente es un entrenamiento funcional, todo lo que tiene que ver con fuerza, coordinación, movilidad, flexibilidad, todas las capacidades físicas que puede tener una persona, y a partir de ahí tenemos distintos grupos. Tenemos dos horarios, de 19 a 20, y de 20 a 10, a 21 a 10. Y de ahí vamos, obviamente ocupamos cierta porción del playón para un grupo, y cierta porción para el otro, y de ahí nos vamos llevando con los elementos que tenemos, que contamos bien día. ¿Qué es día? Lunes, miércoles y viernes. Tres veces a la semana. Tres veces a la semana, siempre con la mejor onda, tratar de recibir a las personas, y que tengan un buen entrenamiento, y que se vayan con la cabeza limpia, libre, todo el día laboral que tienen ellos, que enfrentan. Y si, como hablábamos hoy, por ahí amanecemos un poquito mal, pero somos resilientes, esa parte que amanecemos un poquito de mal humor, lo convertimos en buen humor, y como nos estábamos riendo cuando empezaba el programa, ¿no? Porque seguramente que la gente veía que estábamos en movimiento, no salían sonidos, nosotros le estábamos dando un poquito de humor, ¿no? Porque las cosas positivas atraen cosas positivas justamente, ¿no? Vamos a ser reiterativos. Y bueno, ustedes lo que están tratando de hacer es llevar a la práctica lo aprendido, están haciendo capacitaciones, Boema estuviste en varias capacitaciones conmigo, lo referido a lo que es la coordinación, los juegos, deporte alternativo, que si uno se pone a sacarlo un poquito, lo referido a lo de deporte alternativo, tiene que ver mucho en los entrenamientos, en lo que he referido a las coordinaciones de iniciación deportiva. Y seguramente que me decía Paglarini, que están trabajando por ahí en alguna falencia, que por ahí el club no tiene tiempo de hacerlo. Entonces, no porque no lo quiera hacer, sino por la cantidad de alumnos, y ustedes lo están acompañando de esa manera a esos jóvenes. Entonces, yo llego, por ejemplo, ¿no? Yo llego en la clase del profesor Chaco Torre, del Club Juventud, y estuve entrenando con Dante y con Ema, entonces ya voy preparado, voy mejorando día a día, porque por ahí los clubes no tienen el tiempo suficiente, y ustedes están haciendo ese apoyo, ¿no?, en la parte laboral, para que los deportistas, los jóvenes, se sigan desarrollando, porque lo importante es el desarrollo motor de los niños, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, y además, brindar este espacio para la gimnasia de los adultos mayores también. Primero pensamos que era algo que no iba a tener demasiada influencia en el barrio, y de a poco se van sumando cada vez más, se van animando las personas de diferentes edades, a partir de los 40, 50 años, así que creemos que es una buena finalidad, queremos mostrar, queremos aportar, y básicamente se trata de eso. Qué bueno, ¿no? ¿Cómo fue la reacción de la gente? ¿Cómo llegaron a la gente? Cuéntenme un poquito, sé que a través de publicidad en las redes sociales, de boca en boca, cuéntenme cómo fue el mayor impacto. Bueno, la mayor parte lo tuvimos que hacer, bueno, primero que nada, comenzamos el mes de noviembre, los primeros días del mes de noviembre, nos atravesó un poco lo que fueron las fiestas después, por ahí un receso de vacaciones, que fue bastante duro, pero tuvimos la mayor parte de publicidad, podemos llegar a decir, con algunas radios amigas, con algunas redes sociales también, a través de imágenes, hoy que está tan de moda, tan popular, el Instagram, Facebook, WhatsApp, por todos lados, compañeros, amigos, colegas que también fueron comentando, también generamos folletos para las distintas partes, los comercios cercanos y demás, comentar, hacernos conocidos por lo menos, generar confianza, y bueno, básicamente fue eso. Ema, ¿algo más para aportar? Y no, prácticamente agradecerte, porque en una de esas partes de la publicidad, que menciona acá el compañero Marcelo, estuviste involucrado vos, que nos diste mucho apoyo, que siempre te pedía ese favor, compartirme esta imagen, para que nos seamos más conocidos, ya que te ve mucha gente, y sos muy conocido, nos ayudó muchísimo, se vio también en este mes, que entraron mucha gente, entró, que nos ayudó mucho en eso, y siempre estuviste al pendiente, para darnos la mano eso. Qué lindo, sí, nosotros siempre, vos sabés que Ema, Ema fue mi alumno, y siempre está conmigo, y siempre tratamos de ayudar a todos, ¿no? De una u otra manera, Pasión Deportiva está predispuesto para ayudar a todos, sabemos que llegamos a muchas personas, y las veces que nos pide compartir algo, lo tratamos de compartir, mientras que sea para el bienestar, para que uno empiece a trabajar, a caminar, y bueno, siempre fuimos iniciadores de mucho, lo tuvimos en su momento a Franco, esto pasión, no sé cuánto tiempo acá en el programa, ahora no lo podemos tener, por alguna circunstancia de la vida, ¿no? Pero bueno, esto es así, algún día volverá, porque uno vuelve, nosotros estamos 11 años interrumpidos, y como Pasión Deportiva, y después dos años más con Adriana, hace 13 años que hacemos el programa, o sea que nos empezamos ayer, si algunos se van, después vuelven, no pasa nada, los seguimos esperando, bienvenidos para todos, y bueno, felicitaciones a seguir trabajando, sobre todas las cosas, como siempre te dije a Emma vos, y ahora le digo también a Dante, a seguir capacitándose, no nos quedemos con lo que aprendimos, solamente en el intuito, o la primera preparación, lean mucho, sigan capacitándose, muy pronto vamos a traer capacitaciones, a través de la Federación Internacional de Educación Física, que gracias a Dios, hoy estoy al frente por el Chaco, y ya va a haber noticias importantes, Emma vos que participaste en varios cursos, también el Frente del Deporte y la Educación Física, va a traer capacitaciones gratuitas, también le estoy comentando, hay una capacitación de hockey, si por ahí le gusta, y están involucrados, hoy la señora Analia Sander, justamente me pasó, voy a aprovechar la oportunidad, y lo voy a leer acá, hay una capacitación de hockey, que viene en Roque Saspeña, el día 27 de marzo, para árbitro, el día 27 de marzo, a las 9 de la mañana, lugar cancha de hockey de la Uncau, capacitación de árbitro, dice que va a ser enteramente gratuito, va a venir un árbitro muy conocido, Juliana Estanjafero, difícil pronunciar, Estanjafero, Juliana es un árbitro conocido, que va a estar viniendo en un auncar, en la Uncau en Roque Saspeña, si es que por ahí, si ustedes quieren participar, les gusta el hockey, tienen conocimiento, porque tienen que tener una base, para poder participar, y bueno, ¿en qué deportes se están inclinando? me gustaría saber, porque yo siempre pregunto, yo sé en qué deportes se inclinan, pero me gustaría saber, Dante, ¿en qué deportes se están inclinando hoy por hoy? ¿Juegos recreativos, juegos alternativos, entrenamiento funcional, algún deporte en específico, qué te gusta? Bueno, básicamente también, tengo el entrenamiento de la reserva, del Club Sarmiento, hace unos años, comenzaron a confiar, en mi capacitación, tal vez, en la confianza del día a día, así que gracias a Dios, también estoy trabajando, con la preparación física, en el fútbol, así que si hay un deporte, que esté bastante allegado, o bien familiar mío, es el fútbol, o sea que hay que traer un especialista en fútbol, hay que traer un especialista en fútbol, para que los chicos se puedan capacitar también, claro, todos los cursos hasta hoy en día, fueron virtuales, todo lo que se pueda alargar, las plataformas virtuales, se lo va exprimiendo, se lo va aprovechando, el tiempo de pandemia, surgieron muchas charlas, muchos debates, muchas capacitaciones de fútbol, a través de las redes sociales, así que todo eso se fue exprimiendo, y claro, uno lo va aprovechando, lo va agarrando, porque, hubo muchas capacitaciones gratuitas, en la época de pandemia, el que lo supo aprovechar, lo hizo, y después también hubo un momento, que dijimos, basta, hasta ahí, porque era mucha información, y algo nos tenía que dejar obviamente, claro, era mucha información, y había que llevarlo a la práctica, sabemos que hay que llevarlo, y no se podía, y también eso complicaba un poco, pero bueno, lo importante, es que se siguen capacitando, vos Emma, rugby, yo prácticamente, me guío, me gusta en realidad, centrarme en todo, los deportes, no solamente en uno específico, rugby me gusta muchísimo, por más que lo comencé ya desde adolescente, es uno de los deportes que me gusta, y me va a seguir gustando siempre, hasta que, no pueda más, y... Pero vos sos el polideportivo de las cosas, sos como el profe Mario, hace todo, 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 está bueno, está bueno Emma, porque, yo le pregunto, porque cada uno tenemos ideologías diferentes, preparaciones diferentes, está bueno que te incline por un fútbol, porque es muy importante, y ojalá que te capacite muchísimo, y también el tema del entrenamiento funcional, Emma le gusta todo el polideportivo de las cosas, y que es muy, muy, muy bueno, por el hecho de que, seguramente que tenés que estudiar mucho más, porque tenés que prepararte el doble en todas las cosas, pero siempre uno se prepara en uno, en específico, pero, eh, hasta que vos te preparás en uno, pasás por un montón de cosas, yo amo el handball, por ejemplo, me especialicé, soy árbitro, soy entrenador, hoy me dedico a los deportes alternativos, porque creo un deporte, y es lo que me gusta, en esta época de pandemia, he creado no sé cuántos jueguitos, para los chicos, y bueno, cada uno nos vamos inclinando por diferentes ramas, ¿no? Pero qué lindo, felicitaciones, saben que lo que necesitan, siempre estoy predispuesto para ayudarlos, mucho éxito, y bueno, manden por ahí un novedito, etiquétenlo a Pasión Deportiva, cuando están trabajando, porque de esa manera le pueden ver muchas más personas, y sería interesante, ¿no? Algunas clases, mándenme, yo lo publico, no tengo ningún problema, lo que sí lo voy a pedir, que me manden con la frase puesta, porque como ando todo el día, lo publico desde el auto, de la casa, o sea que, mándenme, y lo vamos a seguir difundiendo, no tengo ningún problema, todo sea por el trabajo de los jóvenes, y repito, a los colegas de FIED, a los colegas del Frente del Deporte, que estamos discutiendo este gran proyecto nacional, que se vienen, las becas nacionales, que no están destinadas para profe de educación física, acá lo tenemos, profe de educación física trabajando en los barrios, profe de educación física trabajando en todos los lugares, profe de educación física trabajando en los clubes, por una cuotita, por tratando de sobrevivir, porque no hay trabajo para los profes, entonces, ¿de qué lado estamos? ¿en qué estamos pensando? Los proyectos salen, para personas que no son profes, estamos equivocados, estamos haciendo una política deportiva, muy diferente, a lo que necesita la realidad, de nuestra localidad, nuestra provincia, nuestro país, y quizá el mundo entero, pero miremoslo, seamos más amplios, si es que muchísimas gracias a la gente de FIED, y el Frente del Deporte, que estamos discutiendo, y en estos días vamos a estar reunidos con el Secretario de Deporte de la Nación, para discutir solamente de ese tema, para poder discernir de ese tema, de los colegas, los profes de educación física, muchos decían, los profes no están en los barrios, sí muchachos, sí queridos colegas, los profes están en los barrios, los profes trabajan en los barrios, con ayuda de algunos dirigentes barriales, pero los profes están en los barrios, justamente aquí en la provincia del Chaco. Muchachos, ¿algo más para cerrar? Profe, no me quiero ir, sin antes darle las inmensas gracias, la verdad, un agradecimiento total a su espacio, a invitarnos a su radio, dejarnos formar parte de lo que es pasión deportiva, siempre estar pendiente a nosotros, sin esto, yo creo que estaríamos muy debajo, así que gracias a los medios sociales, a la radio, a la audiencia, al grupo que está conectado en Facebook, la verdad, si cada vez nos vamos expandiendo más, y nuestros compañeros se van animando más, creo que podemos llegar muy lejos, muchísimas gracias por el espacio. Gracias Dante, ¿eh, querido? Estamos la misma Mario, ya lo sabemos, muchísimas gracias, porque siempre estás ahí pendiente, te pido un favorcito, siempre estás ahí al pie del cañón, diciendo, sí, déjame ver, estoy viajando, estoy viajando, en cinco te contesto, también un momento, y siempre estás ahí Mario. ¿Cómo anduvo los trabajos que hicimos? Anduve, anduve de diez, de diez, de diez. Qué grande. Estuve también, estuve ayudando a otro instituto de la escondida, también unos alumnos del instituto de la escondida, pero le dije, se me enojaron primero, porque no le contestaba, ¿viste? Y le decía después, pero estoy viajando, estoy haciendo tal cosa, pero siempre después, ¿viste? Y una noche vine, tipo once la noche, y me tuve que sentar en la computadora, y me puse a hacer, le pedí al profesor Martín Villordo, le digo, profe, tirame una ondita, porque estoy haciendo un trabajo para un chico, y así como siempre, ¿viste? Tratando de ayudar en todo, ¿no? A la gente bola, a la gente hockey, a la gente, a todo, a todo en general, mientras que podamos. Sí, exacto. Ojalá que algún día tengamos más oportunidades grandes, para poder seguir acompañando a los jóvenes, yo pienso que los profesionales de educación física, tienen que ser bien pagados, tienen que ser bien remunerados, para eso, hay que inculcar eso, para que nuestros chicos, y nuestros jóvenes, sigan estudiando, porque si nosotros les llevamos mal pago, no lo valoramos, no valoramos lo que son, la gente van a dejar de estudiar, así es, y un pueblo con estudios, es un pueblo de un pueblo en crecimiento, y yo les felicito, les felicito, que ustedes sigan estudiando, se reciban, sigan capacitándose, que estén trabajando, la verdad que me pone recontraorgulloso, más cuando se trata de la educación física, porque Emma lo sabe, yo amo la educación física, él se va en casa, y en casa de trofeo, pelotas, computadoras, libro, es mi amor por la educación física, increíble que, a veces le pido inculpa a alguno, a algunas personas, a algunos colegas, ya es colega, porque siempre les digo, se están recibiendo, que no lo pudo ayudar, porque no me dieron el tiempo, pero creo que les llegué, despacitos a todos, y es que, recibanse, es lo que más me puede hacer sentir feliz, que se reciban, estamos ahí, no vaya, nos falta nada, nos falta nada, 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 Emma querido, éxito, cuando quieran, cuando quieran, bienvenido, cuando ustedes quieran, acá la puerta de la radio está abierta, hoy por hoy, ya podemos hacer algunos vivos, porque estamos, gracias a Dios mejor, estamos vacunados, yo estoy vacunado, yendo a eso, me duele un poco el cuerpo, la vacuna me hizo un efecto, me duele un poco el cuerpo, no sé por qué, pero bueno, lo importante es que estoy vacunado, estoy bien, muchachos, éxito, muchas gracias, gracias profe, espero subir esto, para publicarlo, para la semana, lo tendrá hoy seguramente, porque también, yo bailaba mucho, la verdad, usted, parece que nos tiene que visitar, mover un poco las canchas, voy ahí, voy ahí, tiene que ir al placer, nos mover un poco las canchas, va a una clase, voy a ir a una clase, cuando usted lo diga, salsa, cuarteta, merengue, y me voy a dar una clasecita, se va a ir, lo vamos a estar esperando, dale, no te digo el tiempo, pero te digo el tiempo, vos tenés que hacer, me acorda, muchas gracias, muchas gracias profe, vamos a una pequeña tanda, publicitaria, y ya volvemos,